El Distrito de Houston del Departamento de Transporte de Texas desea darle la bienvenida a esta reunión pública virtual con una opción presencial. Esta presentación proporciona información sobre el estudio de gestión de acceso de la FM 1314 desde la SH 242 hasta la SL 494. Esta es una presentación pregrabada. La exposición presencial se llevará a cabo de las 5 a las 7 de la noche el 8 de febrero de 2024 en el East Montgomery Senior Center ubicando en 21679 McCleskey Road, New Caney, Texas, 77357. El público puede entrar y salir a su conveniencia y el personal de TxDOT estará ahí para responder a sus preguntas. El propósito de esta reunión pública es solicitar opiniones sobre el estudio de gestión de acceso y brindar una oportunidad para que el equipo del proyecto aborde cualquier pregunta o inquietud del público. El Departamento de Transporte de Texas se compromete a involucrar de manera intencionada al público en la planificación y implementación de proyectos proporcionado acceso temprano, continuo y transparente y efectivo en la información y los procesos de tomar las decisiones. TxDOT desea agradecerle por su participación en esta reunión pública. Durante la presentación virtual, puede pausar el video y navegar hacia adelante o hacia atrás utilizando su reproductor de video. Las comunidades locales y regionales en el área del estudio están experimentando un aumento en el desarrollo residencial y comercial. Este estudio de gestión de acceso identificará mejoras de transporte al corto, mediano y largo plazo a lo largo del corredor de la FM 1314 con el fin de mejorar la seguridad, la movilidad, el acceso a propiedades y implementar mejoras multimodales apropiadas. Además, el estudio contará con un proceso abierto de divulgación pública y participación de la gente interesada para proporcionar soluciones prácticas. Este proyecto se anticipa que recibirá fondos federales. Con el componente federal, TxDOT está obligado a evaluar los posibles efectos ambientales del proyecto propuesto de acuerdo con las leyes federales. El proceso que se sigue se llama el Proceso de la Ley Nacional de Política Ambiental, también conocida como NIPA. El proceso NIPA proporciona análisis de los posibles impactos en el entorno natural y construido y ayuda a tomar una decisión informada sobre si proceder o no con el proyecto. El 9 de diciembre de 2019, TxDOT recibió un memorándum de entendimiento firmado por la Administración Federal de Carreteras que permite a TxDOT asumir la responsabilidad de revisar y aprobar ciertos proyectos. Este proceso de revisión y aprobación se aplica en este proyecto. Este proceso de revisión y aprobación se aplica en este proyecto. Este proceso de revisión y aprobación se aplica en este proyecto. Estamos revisando las propuestas de mejoras al corto, mediano y largo plazo basadas en el análisis de las condiciones exigentes y los comentarios del público y los miembros del comité directivo. Este mapa muestra los puntos críticos de accidentes a lo largo del corredor del estudio. La leyenda del mapa detalla el rango-densidad de accidentes, siendo el rojo el más alto y el verde el más bajo. Los principales puntos críticos de accidentes se encuentran en los segmentos cercanos a la carretera 69 y SL 494. De 2017 a 2019, hubo 629 accidentes a lo largo de este corredor del estudio. Esto significa al menos un accidente cada dos días. En estos tres años, ocurrieron cuatro accidentes mortales, unos de ellos involucrando un peatón y otro a una ciclista. Hay dos accidentes relacionados con bicicletas y tres accidentes relacionados con autobuses escolares. El total de accidentes desmenigó gradualmente de 2017 a 2020, pero aumentó significativamente a 298 accidentes en 2021. En el 2022, los accidentes a lo largo del corredor disminuyeron en comparación con 2021. Sin embargo, aún indican un aumento en comparación con las tasas de accidentes de 2017 a 2019. A lo largo del corredor de la FM 1314, hay varios proyectos en curso y planificados por el Departamento de Transporte de Texas. Estos proyectos son de la inmunización de peligros, la aplicación de carreteras, la instalación o mejora del sistema de drenaje, la construcción de puentes o rampas, hasta la implementación de sistemas avanzados de gestión de tráfico. Además, existe un proyecto adicional de reconstrucción en el precinto 4 del Condado de Montgomery. Este mapa muestra las ubicaciones de las mejoras propuestas al corto y mediano plazo en las intersecciones. Las mejoras incluyen cariles de hidro representados en amarillo. Actualmente, se proponen mejoras para la FM 1314 en las siguientes ubicaciones. SH 242, Old Houston Road, Gene Campbell Boulevard, Grand Parkway, Cumberland Boulevard, Timberland Boulevard, Lazy Lane, Riverwalk Drive, Fathery Drive, Partners Way, La carretera 69 y el SL 494. Se proponen mejoras de iluminización representada en morado en la intersección de Lazy Lane con la FM 1314. La reconfiguración de la intersección de Fathery Drive con la FM 1314 incluye modificaciones bicicletas geométricas y LED control de tráfico. Se propone un camino de uso compartido para bicicletas y personas entre McQueen Road y SL 494 en ambos lados a lo largo de la FM 1314. Un camino de uso compartido entre la SH 242 y McQueen Road en el lado este de la FM 1314 y una acera en el lado oeste de la FM 1314 entre SH 242 y McQueen Road. Las mejoras al corto plazo son tratamientos viales de alto impacto que mejoran la seguridad y movilidad a lo largo de un corredor típicamente en un tiempo corto y a un menor costo. Actualmente, hay siete mejoras al corto plazo propuestas para el corredor de FM 1314. Estas incluyen la instalación de medianas elevadas desde SH 242 hasta SL 494. La extensión y mejora de calides de hidro en intersecciones. La optimización del tiempo de señalización de todas las intersecciones señalizadas. La instalación de una nueva señal de tráfico en Fathery Drive. La instalación de camino compartido de 10 pies al este de una acera de 5 pies al oeste entre SH 242 y McQueen. La instalación de una senda compartida de 10 pies a ambos lados de la FM 1314 entre McQueen y SL 494. La mejora de señalización y marcas en el pavimento en todas las intersecciones. Proporcionar acceso a hidros en intersecciones señalizadas y abiertas en las medianas elevadas. Las mejoras a largo plazo consisten en la aplicación de cariles desde Gene Campbell Road hasta la carretera 69 y reconfiguraciones de intersecciones. Las mejoras a largo plazo pueden tomar 10 años antes de su implementación y pueden llevar costos más altos en comparación con las mejoras a corto y mediano plazo. Las mejoras a largo plazo para el corredor de la FM 1314 incluyen la aplicación del corredor desde Gene Campbell hasta la carretera 69 para acomodar tres cariles en cada dirección con una mediana central de 16 pies. Las mejoras a los dominios de la AAA de 120 millones de cuadros de la east. Las mejoras a la vez del cuadro de la F zona que son. Las mejoras a la base del corredor de la F zona que son las pulso del cuadro de la F zona que se han capacitado en cada una cuanto más alto. Las mejoras a las personas que son las pilas de la zona de la F zona del cuadro de la F zona está preparada por la mitad de la parte de la F zona del cuadro de la B y se recomienda la conciliación o cierre de acceso de entrada. HexDot te anima a revisar los materiales publicados en la página web de la reunión pública y a proporcionar comentarios por escrito. Puedes enviar comentarios por escrito en línea utilizando un formulario de comentarios digitales que se encuentra en la página web del proyecto. El formulario de comentarios digitales también puede acceder escandando el código QR que se muestra en esta dispositiva. También puedes enviar comentarios por escrito utilizando la tarjeta de comentarios que se encuentra en la página web del proyecto en la sección de descargas. La tarjeta de comentarios se puede enviar por correo electrónico a houpiowebmail at texdot.gov o por correo postal a la Oficina de Información Público en el Distrito de Houston de TxDOT en 7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Los comentarios deben enviarse en línea por correo electrónico o por correo postal y tener matasellos antes del 23 de febrero de 2024 para ser incluidos en la documentación oficial de la reunión pública. Las respuestas a los comentarios recibidos durante el periodo de comentarios se incluirían en la documentación de la reunión pública que se publicará en la página web del proyecto cuando está completada. La página de web del proyecto es www.texdot.gov backslash projects backslash hearings dash meetings dot html. Las estimaciones de costo totales para la implementación de las mejoras a corto, mediano y largo plazo se muestran en esta tabla. En general, el costo total de las mejoras a corto plazo se estima en 3.34 millones de dólares. El costo estimado para las mejoras a mediano plazo es de 5.7 millones de dólares y el costo estimado para la implementación de las mejoras a largo plazo es de 87.56 millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!